Venga chavos, estamos en vivo aquí desde la BOOM, aquí estoy con Alfonso. ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Finalmente estás de fin. ¿Qué onda mi querido Diablito? A todos los amigos que nos escuchan en Radio Tóxica, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ya en el backstage, por eso se oye tanto ruido. Pero con la energía que caracteriza a estas presentaciones en Los Ángeles. Algo que me gusta mucho es eso, y cuando veníamos llegando aquí a la BOOM, ya veíamos a la gente afuera haciendo cola, de todo tipo. Gente con look de arqueto, gente más fresa, de todo, y eso nos da mucho gusto. Bro, increíble que gente que te vio hace 10 años, 8 años, se ven igual que nosotros, joven. Ah, sí, claro, claro. Están jóvenes todos. Oye bro, tanto que viajas, tantos shows que haces en diferentes lugares, ¿qué es la diferencia de México y Los Ángeles? Mira, cada ciudad es diferente, pero sin duda Los Ángeles siempre ha tenido una energía especial. Es muy chistoso, porque cuando empezamos a venir hace ya, ¿qué te digo? Casi 25 años de los primeros conciertos que me tocaron a mí, había mucha esta cosa que se me hacía interesante, pues de los paisanos, ¿no? Que ese amor a México, de sentirse lejos pero extrañar, eso lo entendías tal vez en aquella época. Pero ahora ya son otras generaciones, ya son prácticamente todos ya nacidos acá. Sin embargo, eso no se ha quitado. No se ha quitado esa identidad con México, con sentirse parte de, con siempre platicarte a qué equipo de fútbol le van, de dónde son sus papás, o sea, esa parte es increíble y a mí me gusta mucho porque es sentirte en casa, fuera de casa. Por cierto, ¿qué equipo le vas tú? Ya que mencionaste el fútbol. Fíjate que antes era más futbolero, ya lo dejé de seguir hace mucho, antes le iba a la América, pero ya ahorita ya no puedo decir que le voy a ninguno, la verdad. Juegan muy mal nuestros equipos ahora, caray. Bueno, tienes que seguir a LAFC, tú sabes, a la MLS. Ahora la MLS es la buena, caray. Ray, bro, pues gracias por compartir unas palabras conmigo, así que te preparas antes de tu show. Gracias nuevamente por ser mi amigo, bro, gracias por todo. No, no, son muchos años, mi querido Diablito, y siempre agradecido del apoyo que hayas dado, no ahora, sino de toda la vida, Moenia, con tu show, que pues es ya legendario también. Así que muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Aquí estamos. Gracias, mi diablo. Gracias, bro.